¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para que celebremos dignamente la Santa Misa, pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad, ten piedad. Celebra hoy la iglesia la memoria de Santa Teresa de Calcuta. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a tu iglesia que el compendio de todos tus mandatos es el amor a ti y al prójimo. Haz que ejerciendo la caridad a ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, seamos contados un día entre los benditos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aprendan de Apolo y de mí a jugar limpio y no se engrían el uno contra el otro. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Ya tienen todo lo que ansiaban, ya son ricos, han conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo a nosotros los apóstoles, Dios nos coloca a los últimos como condenados a muerte, dándonos en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros unos locos por Cristo, ustedes sensatos en Cristo. Nosotros débiles, ustedes fuerte. Ustedes célebres, nosotros despreciados. Hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos bendiciones. Nos persiguen y aguantamos. Nos calumnian y respondemos con buenos modos. Nos tratan como la basura del mundo, el desecho de la humanidad y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, porque los quiero como a hijos. Ahora que están en Cristo, tendrán mil tutores, pero padres no tienen muchos. Por medio del Evangelio, soy yo quien los ha engendrado para Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de los que le temen. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre y jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. ¡Aplausos! Aleluya, el Señor. Aleluya, aleluya, el Señor. Aleluya, oh Señor, que los pueblos te celebren. Que los pueblos se alaben todos juntos Aleluya al Señor, Aleluya Aleluya al Señor, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado Y sus discípulos arrancaban y comían espigas Frotándolas con las manos Unos fariseos dijeron ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición Que sólo está permitido comer a los sacerdotes Comió él y dio a los que estaban con él Y les decía El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Si hay algo que hace daño a la sociedad A la iglesia A la comunidad A la familia Es la división Porque cuando nos dividimos Empezamos a pensar de forma particular y egoísta Empezamos a buscar nuestros propios ideales Olvidándonos Olvidándonos De los demás Esa es la amonestación que viene haciendo San Pablo Durante todos estos días De lectura continuada De la primera carta a los corintios La amonestación Sobre la división Y la forma en la que la comunidad Debe recuperar ese sentido De sentimiento común Y de sentirse de verdad Como hermanos Y el apóstol ha hecho una denuncia Unos empezaron a sentir que eran de Pablo Entonces vámonos por aquí Los que somos de Pablo Otros Yo soy de Apolo Entonces vámonos por acá Los que somos de Apolo Otros Que se sentían más ricos que otros Entonces por acá estaban los ricos Y por acá estaban los pobres Otros engreídos Como dice San Pablo Que empezaron a decir Yo soy más sabio O yo tengo más títulos O yo soy más honorable que usted Y por eso se dividió la comunidad Por eso Pablo hace un llamado A que nos sintamos todos hermanos Aquí no es si es de Pablo Es de Apolo Aquí es que todos seguimos al mismo Cristo Al Señor muerto y resucitado Aquí no es que yo tengo más títulos O que yo tengo más Aquí es que todos somos iguales Porque somos hijos de un mismo Padre Que bueno fuera queridos hermanos Que todos nos sintiéramos parte De una gran comunidad humana Que no nos sintiéramos rivales Que la vida no es una contienda Que la familia no puede ser un campo de batalla Que realmente todos nosotros Estamos llamados a tratarnos como personas A valorar al otro A respetar la vida y la dignidad de los demás Y en este caso de los más débiles Por eso Pablo le dice a la comunidad Que al final el más débil El más pobre El que es perseguido El que es tratado en el mundo Como basura Terminará siendo el más importante En el reino de Dios Hoy celebramos La memoria de Santa Teresa de Calcuta Una santa de nuestro tiempo Muchos tuvimos el privilegio De verla con vida Y fue una santa Que se esforzó Por trabajar Por los pobres Por los enfermos Por los más necesitados En la arquidiócesis de Medellín Durante todo este mes de septiembre Estaremos celebrando el mes de la caridad El mes para pensar en las personas más pobres Más necesitadas Y de pensar también Cómo es que la iglesia Es decir Todos nosotros Nos movilizamos Por trabajar Por los más débiles Por los vulnerables Por los que más nos necesitan Trabajaremos Y reflexionaremos En distintos momentos y espacios Pensaremos En la pastoral De la salud Pensaremos En la pastoral penitenciaria Pensaremos también Y reflexionaremos En un trabajo Que hace la arquidiócesis de Medellín Como iglesia Por la paz Por la justicia Por la reparación De las víctimas De la violencia Reflexionaremos también Por las personas sordas Un trabajo de inclusión Todo este mes Reflexionaremos Sobre la caridad cristiana Queridos hermanos Pidamos al Señor Que todos Que hacemos parte De esta gran comunidad Que es la iglesia Nos tratemos Y vivamos Como verdaderos Y auténticos hermanos Amén DJ Un espacio Les sinon Una espiga de amor en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma con Dios, somos tíos, somos tíos, somos tíos, somos tíos, somos tíos, somos tíos. Amén. 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 piques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma de comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía aquí está presente el Señor, él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad recuerda a tu hija Luz Adriana Gómez Ruiz a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles Santa Ana Santa Teresa de Calcuta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes por tu Espíritu oh Cordero de Dios que te inmoleste por nuestros pecados ten piedad de nosotros oh Cordero de Dios que te inmoleste por nuestros pecados danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén yo te llevo ese niño muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor en la lluvia en la tierra y en silencio en mis sueños cada noche está vacío desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor me bellé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre y por siempre te daré mi corazón como no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida como no creer en Dios si me ha dado la mujer querida como no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante o en la risa de un niño por la calle en la tierna caricia de mi madre y como no creer en Dios oremos renovados con estos sagrados misterios concédenos Señor seguir los ejemplos de Santa Teresa de Calcuta quien te honró con su constante piedad y se entregó a tu pueblo con inmensa caridad por Jesucristo nuestro Señor Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén pueden ir en paz Demos gracias a Dios que todos tengan un feliz y santo día gracias Padre la azucena que se alza en los valles con la blancura de nieve y de sol validez y ante el brillo inefable que en tu paz virginal puso Dios eres más pura que el sol más hermosa que las perras que ocultan los mares a ti sola entre tantos mortales del mercado el Señor te libró salve salve cantada María que más pura que tú solo Dios que en el cielo una voz repetida más que tú solo tú salve